Hola, soy Chad Maximilien, tu candidato favorito. Y no soy tu favorito porque sea el mejor o porque sea el más guapo, sino porque soy honesto. Soy tu favorito porque así como yo, tú también estás cansado de que te mientan. Porque ya estás cansado de los políticos de siempre. Y conmigo no va a ser así. No me voy a parar a prometerte cosas como se supone que habla un político. Sobre todo si no las voy a cumplir. Y yo te voy a hablar con la neta. Y la neta es que vamos a hacer obras públicas que beneficien la vialidad. Porque estamos a nada de convertirnos en la Ciudad de México número 2. Los embotellamientos son un problema y pues queremos que pases más tiempo con tu familia. Y también vamos a ponerle más énfasis a las sanciones de tránsito. Porque nos creemos gringos pero manejamos como microbuseros. Muchas veces somos un peligro para la misma sociedad. Vamos a copiar eso de los Estados Unidos. Vamos a hacer vialidades increíbles que no tengan problemas para fluir en ningún momento del día. Vamos a planificar el crecimiento de la población para que las vialidades vayan acorde a lo que va a pasar en 10 y 15 años. No lo que pasó hace 5 que ahora nos ocasiona un problema. Y vamos a copiar de otros países. Vamos a usar lo que ya funciona en el mundo para aplicarlo en México. Porque las cosas dignas de imitarse hay que imitarlas. Para que ya no estemos desperdiciando dinero en intentar y fallar. Vamos a desaparecer a las policías municipales y estatales. Vamos a dejar que solo la policía federal se ocupe de todo el territorio nacional. Y vamos a hacer un filtro sobre la misma. Esto mediante un organismo externo que esté validado por las Naciones Unidas. Para que no se quede aquí en la corrupción mexicana el policía corrupto. Vamos a evitar el compadrasgo y el darle los trabajos a nuestros amigos. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a evaluar a los maestros para que no haya tantos barcos en las escuelas. Si estás recibiendo una paga por enseñar, enseña. Ya basta de graduados que después de 4 o 5 años de estudiar una carrera, no tienen idea de qué es lo que van a hacer o qué es lo que se supone que deberían de saber. Vamos por unos profesionales mejor preparados. Para que puedan competir con el resto del mundo. Vamos a promover la participación ciudadana. Es más, vamos a exigirla. Vamos a hacerla obligatoria. Para empezar, el que no vote, que se vaya al vote. Nosotros tenemos que cumplir como ciudadanos también, para que este país salga adelante. No se vale exigir sin cumplir con lo propio. Vamos a eliminar la tenencia y todos los impuestos innecesarios. Vamos a combatir los monopolios. Vamos a promover y proteger la libertad de expresión. Le pese a quien le pese. Vamos a eliminar a la mitad de los diputados y senadores. Y además vamos a bajarles el sueldo. Vamos a eliminar el fuero. Así como también el financiamiento público para los partidos políticos. Ya estuvo de andar manteniendo a todos. Si quieren postularse, que le echen ganas, que gasten, que les cueste. Y por parte del gobierno que se les dé las herramientas necesarias, la difusión por radio, la difusión por televisión. Y bueno, ya sabemos que el internet en su mayoría es gratis. Así que no hay necesidad de sumas millonarias para los partidos políticos para que se den a conocer las propuestas. Y lo más importante, vamos a trabajar por tu seguridad. Que rueden las cabezas que tengan que rodar. Después de todo, el que nada debe, nada teme. Y por último, a diferencia de los gobiernos pasados de el partido que quieras. Donde agarran el 100% del presupuesto y usan el 20% para hacer obras públicas y programas para la gente. Y el otro 80% desaparece misteriosamente. A diferencia de ellos, vamos a tomar el 90% del presupuesto para hacer todo esto y más. Y el otro 10%, y escuchen bien, solamente el 10% me lo voy a quedar yo. Será una suma muchísimo menor que el resto de los gobiernos. Y podría decir que me lo voy a robar, pero no va a ser así. Porque la honestidad cuesta. Y la honestidad es lo que yo quiero darte a ti. Por lo tanto, si votas por mí, votas por un México mejor. Y si votas por mí, bueno, pues me estás dando permiso a llevarme ese dinero. Que a final de cuentas, será muchísimo menos del que ya te están quitando. Sobre aviso no hay engaño. ¿Quieres que te sigan robando los de siempre? ¿O quieres honestidad? Así que ya lo sabes, vota por mí. Vota por un México mejor. Al final todos te van a robar. Aunque sea te estoy pidiendo permiso, ¿no? Vamos juntos por la victoria.